Y como solían decir en un sitio que yo me sé, es para darte dos collejas. Dice Roberto Martínez, hoy algo absolutamente increíble que de verdad os va a dejar, pues como me ha dejado a mí cuando lo he leído, sobre Hazard precisamente. Dejadme que os comente que de hecho este tema y otros los voy a comentar un poco en el foro. Ya sabéis que si todavía no estáis allí suscritos, os podéis venir a mi página web, ultimominutorealmadrid.com, tenéis el enlace más abajo donde vais a tener las noticias. Las últimas, todas las noticias que salgan del Real Madrid en cualquier medio, las tenéis ahí agrupadas para que no os perdáis nada. Y también tenéis un foro donde por supuesto os invito a participar. Y como digo, el tema de Roberto Martínez con Hazard que es espectacular. O sea, dice Roberto Martínez, estaría sorprendido si Hazard pudiera jugar 90 minutos. O sea, nos está diciendo al Real Madrid, al Ancelotti, que por qué no juega, que no tiene oportunidades, que no tiene minutos, que pobrecito, que va a perder el gusto por el fútbol, que se va a olvidar de jugar, que no sé qué. Y luego, tiene la oportunidad de darle todos los minutos que quiera y entonces se echa para atrás. Y ya empieza a escudarse en que, no, claro, estaría sorprendido si Hazard pudiera jugar 90 minutos, porque no lo veo, tal y cual, ha pasado mucho tiempo fuera. O sea, no es para darle dos collejas. O sea, se lo estamos diciendo uno y otro y otro día. Si Hazard no juega, porque Ancelotti entiende que no tiene que jugar, es porque por un motivo o por otro, el tipo no está para jugar. No está para jugar. Te pongas tú como te pongas. No puedes venir a tirar la piedra y esconder la mano como haces ahora. Ahora tú eres su entrenador, ahora tú eres su seleccionador. Ponle 180 minutos si hace falta, pero no te las tires. No estés tirando pullas al Real Madrid constantemente para luego echarte atrás, dar el paso al lado y decir, no, no, yo es que, claro, es que como me ha venido así, pues claro, no le puedo poner 90 minutos. Venga, hombre, no seas fantasma. Si te atreves, dale. Si te atreves y tú le ves, dale. Pero no te vas a atrever porque sabes cómo está.